Hola, este es Punto Crítico, un programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. En los últimos meses hemos visto una ambivalencia, un debate, una especie de ir y venir permanente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, frente a diversos temas internacionales. Uno de los más complejos ha sido la retirada o el hecho que proclame que Estados Unidos se retirará definitivamente del acuerdo nuclear que se ha llegado en el año 2015 con la República Islámica de Irán. Este, digamos, retiro de los Estados Unidos además ha ido acompañado del anuncio del establecimiento de una serie de nuevas sanciones económicas y de otro tipo de sanciones contra Irán. Para hablar de este tema contamos con dos de los analistas que hay en el país más importantes y conocedores de la política internacional. Por un lado nos acompaña Laura Gil. Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarnos. Laura es politóloga internacionalista, columnista de Diario El Tiempo, especialista en el campo de organizaciones internacionales y bueno, ha tenido una larguísima trayectoria en la opinión pública y en el debate internacional en Colombia, pero también en seguir procesos electorales, procesos políticos en toda América Latina. También nos acompaña Andrés Molano Rojas. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Ha tenido una larga trayectoria como profesor universitario. Actualmente es el director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olósaga y es uno de los analistas más agudos en política internacional con los que cuenta Colombia actualmente. Quiero iniciar esta conversación con ustedes preguntándoles y quiero dirigirme a ti, Laura, ¿qué es lo que anima a que un personaje, un presidente tan polémico como Donald Trump decida retirarse del acuerdo nuclear con Irán? Mire, no tiene lógica geopolítica. El retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, no le encuentro lógica geopolítica, la verdad. Entonces hay que mirar un poco a qué está apuntando Trump y yo creo que lo que está apuntando Trump es a deshacer los puntos, o sea, los logros más grandes de Obama. En política exterior, sin duda, el acuerdo nuclear con Irán era uno de los puntos más importantes que había logrado la administración Obama. Yo creo que nos estamos rigiendo más por lógicas personales que por lógicas de interés nacional. En ese contexto, Andrés, el acuerdo parece seguir vivo y hay un intento de mantenerlo y hemos visto que en estas semanas había un intento de negociar permanentemente entre Irán y los otros firmantes del acuerdo. ¿En qué estamos? Estamos en cuidados intensivos. Yo quisiera profundizar en algo que Laura ha utilizado para abrir la discusión y es en esa falta de lógica geopolítica. No hay lógica en esta decisión, por supuesto, con Irán ni con la situación en Oriente Medio. Se elimina un elemento que podía contribuir a la estabilización de una zona que es hoy por hoy tremendamente volátil, pero tampoco tiene lógica en la relación transatlántica, en la relación de Estados Unidos con sus aliados. Yo creo que ahí la frase más diciente es la de Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, cuando dijo, tras conocerse la noticia del retiro de Estados Unidos del Plan de Acción Conjunta, con esos amigos, ¿para qué enemigos? Y recordemos que poco antes de anunciar esa decisión, Trump fue visitado primero por Emmanuel Macron, luego por Angela Merkel y luego por Boris Johnson, el secretario de Exteriores del Reino Unido. Y los tres trataron de convencerlo de permanecer en el acuerdo. Esa decisión de política exterior de Donald Trump me recuerda a un libro de Barbara Turkman que se llama La Marcha de la Locura, en el que ella intenta explicar lo inexplicable. Es decir, porque en ciertas circunstancias los líderes políticos toman decisiones abiertamente irracionales que comprometen no solo los intereses de sus países, sino sus propias perspectivas de éxito. Yo creo que lo de, digamos que, para explicar bien por qué decimos que no hay una lógica geopolítica, se habla mucho de una nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, nuevamente de captar círculos de poder alrededor. Y fíjense que lo que está haciendo Trump, saliéndose del acuerdo nuclear, es básicamente entregándole Irán a Rusia, porque Rusia ya anunció que entonces va a invertir 30 mil millones de dólares en el sector petrolero iraní. Eso es básicamente decirle, bueno, mire, aquí tiene. Y cuando, digamos, para decirles a nuestros televidentes, a nuestra audiencia, qué significa este debate, quisiera un poco ponerlo en términos que podamos entender más como colombianos. Este es el típico debate entre, ¿quieren un acuerdo imperfecto o una guerra perfecta? Es el mismo tipo de debate, porque Mike Pompeo, el secretario de Estado, nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, apareció hace poquitos días, Carlos, en el Congreso, y lo que planteó es básicamente una serie de medidas sumamente duras, unas sanciones sumamente duras, y termina diciendo, bueno, si los iraníes quieren cambiar, entonces los ayudaremos, y si no, seguiremos haciendo lo nuestro con estas medidas. Está apuntando a un cambio de régimen, o sea, están apuntando realmente a cambio de régimen, un cambio de régimen que intentaron en Irak, o sea, es la misma gente. Recordemos que John Bolton volvió, el ideólogo de la invasión a Irak en el 2003, está aquí, y vimos cómo salió ya la invasión a Irak. Entonces, están apuntando eso, están apuntando a maximalismos, y realmente se están perdiendo las ganancias graduales que venía haciendo Obama, porque ¿saben quiénes son los grandes perdedores de esto? Los reformistas en Irán, los que trataban de cambiar un poquito, de abrir un poquito el régimen, porque ¿qué les están diciendo los líderes de línea dura? ¿Ven? ¿Ven cómo no se podía confiar en Estados Unidos? Les dijimos que con Estados Unidos no se podía negociar. ¿Es un desconocimiento, Laura, de qué es Irán, qué son los persas de fondo, los persas, estos persas musulmanes, y su voluntad de ser potencia global? ¿Es un desconocimiento de eso? Mire, yo creo que Irán también tiene una ambición de proyección, al menos regional, o sea, están en Siria, están en Irak, apoyan Hamas, están en el Líbano, o sea, están en Yemen, o sea, obviamente hay. El problema es cómo se maneja eso, o sea, cómo se pone una barrera de contención a esto. Yo creo que lo que han hecho es justamente darle más voltaje a esas posiciones. Y le digo, o sea, es una política exterior errática, aquí nos están tratando de pedir que pongamos racionalidad en algo muy difícil de entender, porque Trump hace esto al tiempo que está tratando de sacar un acuerdo con Corea del Norte. Dígame quién va a confiar en un país que rompe los acuerdos previos. Corea del Norte hábilmente, después de que Trump prácticamente se autonominó para el premio Nobel de la Paz, da marcha atrás, y entonces Trump dice, bueno, no, entonces no nos reunamos, o sea, no nos reunamos, suspendo la reunión. Vieron que ahora está como loco tratando de reactivarla, y su propio equipo le dice, no estamos listos, no estamos listos. Entonces, estamos viendo lógicas personales que se están imponiendo sobre lógicas geopolíticas. No, ya volvió, todavía no se ha vuelto. Bueno, ahí intentó devolverse y se devolvió otra vez a la guerra comercial, y va y viene, no hay claridad. ¿Estamos frente a algo mucho más que un gobierno errático? Estamos frente a un gobierno no solo errático, sino desarticulado. Un gobierno que no tiene claridad en la perspectiva de su política exterior, que está rompiendo de alguna manera también ciertos consensos en la práctica de la política exterior de Estados Unidos. La administración de Tillerson al frente del Departamento de Estado fue catastrófica en cuanto al mantenimiento de las capacidades diplomáticas del Departamento de Estado. Hay una fuga de recursos humanos de los que depende la buena política exterior de Estados Unidos. Pero además hay un elemento importante, y es que Trump ha instrumentalizado, acaso, como no se hacía hace mucho tiempo, la política exterior en función de sus intereses de política interna. Y ahí un elemento del análisis, creo yo, es definitivamente las elecciones, son definitivamente las elecciones de noviembre de este año, en las cuales se va a renovar parcialmente el Congreso, y en las cuales aspira a mantener las mayorías republicanas. Yo quería decir algo solo sobre Rick Tillerson, y quería decirle que todo es relativo en la vida, porque claro, destruyó las capacidades diplomáticas al punto que hay más o menos un 40% de puestos diplomáticos que todavía no se han podido llenar, que está, digamos, ese es un Departamento de Estado a la deriva. Pero yo creo que con lo que se viene, Rick Tillerson, lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar, porque Rick Tillerson, ¿por qué sale justamente? Porque en cierta medida le decía cosas a Trump, le decía que ciertas cosas no era conveniente hacerlas, es por eso que sale Rick Tillerson, y finalmente lo vamos a terminar extrañando, porque en este momento no hay nadie que en política exterior pueda poner algo de sentido común en Trump. Y le voy a decir algo básico, cualquiera sabe que para negociar uno tiene que ir preparado, y uno tiene que saber cuáles son sus líneas rojas, y qué margen de maniobra le da a su jefe, de qué necesito sacar y hasta dónde puedo llegar. Ningún negociador, ni comercial, ni en política exterior, ningún negociador, hoy en día en la administración de Trump sabe exactamente cuáles son las líneas rojas, y qué es lo que hay que sacar. Eso pone a Estados Unidos en una enorme desventaja frente a cualquier otro equipo nacional que se le enfrente. Yo iría más lejos para decir, perdón Carlos, que ni siquiera hay un objetivo definido que permita luego evaluar el éxito o el fracaso de la negociación o de las decisiones que se toman. No solo líneas rojas, no solo con qué cuentas, sino que no sabes realmente qué pretendes. Y además se toman decisiones como la de Irán sin ofrecer alternativas. Volvamos a la decisión de Irán para que no nos perdamos, porque el tema de Trump nos puede derivar por montones de áreas vertiginosas, complicadas. Frente al tema de Irán además ha jugado un papel crucial tanto su relación con Benjamin Netanyahu en Israel, como su relación con el presidente Mohammed bin Salman, y obviamente todo el papel de Arabia Saudita. Son los únicos dos países que apoyaron esta retirada. Hasta el punto de que Estados Unidos parece una aliada de Arabia Saudita y no al contrario, es decir, parece funcionar a los intereses estratégicos de Arabia Saudita. ¿Qué pasa allí Andrés? Bueno, eso como yo lo decía hace un rato, contribuye a ser más volátil un escenario que ya es suficientemente volátil. El colapso del acuerdo de acción conjunta sobre el programa nuclear iraní podría de alguna manera hacer más recalcitrante, y Laura lo anotaba al reducir el poder de los sectores más moderados en Teherán, hacer más recalcitrante al régimen iraní y inducir una sensación mayor de inseguridad en esa zona donde hay claramente una disputa por el liderazgo regional, dos de cuyos protagonistas son evidentemente Irán y Arabia Saudita. Incluso algunos han especulado que el colapso de este acuerdo podría conducir al agravamiento del problema que precisamente quería ayudar a contener, que es el tema nuclear y armamentístico, y en todo caso no va a contribuir a resolver aquello que el gobierno Trump reprocha al acuerdo por no resolver, que no era además el objeto del acuerdo. Es decir, el activismo iraní en escenarios regionales como los que ya apuntó Laura, el papel de Hezbollah, de Hamas, de la Guardia Revolucionaria iraní, el apoyo al terrorismo en la lectura que se hace desde Washington, que es uno de los argumentos de Donald Trump, es que el acuerdo no resuelve eso, pero le está pidiendo al acuerdo algo que el acuerdo nunca fue diseñado para resolver. En el discurso este que yo acabo de mencionar, que hace Mike Pompeo en el Congreso, él plantea las condiciones para que Estados Unidos vuelva al acuerdo, y esas condiciones son francamente una capitulación del régimen, o sea, es lo que todo el mundo querría, pero no se puede conseguir, entonces sería una capitulación. Por otro lado, Irán planteó hace poquitos días las 12 condiciones que necesita Irán para quedarse en el acuerdo ante los europeos, le dice a los europeos, necesito esto, si ustedes quieren que yo me quede y no empiece a enriquecer uranio al 20%, que era una de las, a ver, marcha atrás, se necesita enriquecer uranio al mínimo el 20% para empezar a crear material para armas nucleares, eso se había desactivado con el acuerdo. Entonces, le dice Irán a los europeos, yo, si ustedes no aceptan estas 12 condiciones, no me quedo en el acuerdo. Ahora es Irán que diciendo no me quedo, yo empiezo a enriquecer. ¿Qué pasa? Es que esas 12 condiciones que le está planteando a los europeos, lo ponen, ponen a los europeos en colisión directa con Estados Unidos, porque pide, por ejemplo, garantías económicas que los europeos no están en condiciones de dar sin una enorme confrontación con Estados Unidos. Las sanciones de Estados Unidos cubren a todas las empresas, no solamente a las empresas americanas, cubren a las empresas europeas también. Entonces, si las empresas europeas son sancionadas, no pueden, no solo hacer actividad económica en Irán, sino que no la podrían hacer en el resto del mundo, y muy en particular en Estados Unidos. Entonces, ahí hay una confrontación que se está alimentando. O sea, la alianza transatlántica está rota, rota. El tema es, una cosa es que está rota, y otra cosa es que lleguemos a un punto de confrontación. Y Macron, Merkel y todos han tratado de bajarle el tono, han tratado de manejarlo, digamos, sí, pero no hay ningún, o sea, están desilusionados, han hecho manifestaciones y todo, pero no han tomado ninguna medida que vaya absolutamente en contra de Estados Unidos. Han tratado de proteger los intereses económicos europeos también. Claro, pero están en una situación completamente difícil. Exacto, a eso es lo que voy. Hoy están en una situación, están atrapados en esta lógica. Entonces, el tema es, ¿van a pelear de frente con Estados Unidos o no lo van a hacer? Porque hasta el momento Macron no ha dicho que va a hacer con el tema de las sanciones a las... ¿Quién no lo tiene claro? Exacto. Bueno, pero yo aquí no opino, aquí pregunto. No, exacto, exacto, a eso vamos. Hay una cosa clara. Una cosa es que se rompa la alianza y otra cosa es que lleguemos a un punto de confrontación. Y lo que está haciendo Irán, poniendo esas 12 condiciones, es justamente alimentando la confrontación. Porque, bueno, porque una cosa más, y ya, ya. Una de las, digamos, de las frustraciones de Trump con el acuerdo es que cubre solo los núcleos y no cubre el programa de misiles. Entonces, les está diciendo a los europeos, yo no voy a hablar de misiles, está diciendo Irán. Entonces, ahí va a tocar elegir cuál lógica, vamos a ver qué hacen. Bueno, es que a propósito de misiles, este es un punto clave, es que mientras que produce esto, en las últimas dos semanas, la Guardia Revolucionaria iraní, que es como el núcleo, ha reiniciado su programa de rearme en respuesta a Rouhani y en respuesta a la negociación. Y ha dicho, vamos a rearmarnos completamente y dispuesto ya a una guerra frontal contra Arabia Subdita y contra Israel. Bueno, ya hubo un incidente importante en la medida en que Israel atacó objetivos militares iraníes en Siria. Es muy curioso porque la locura de esta decisión de Donald Trump es de tal naturaleza que, como lo señalaba Laura, pone a los europeos en una encrucijada muy difícil en la que intentan encontrar fórmulas para salvar algo que es muy difícil de salvar. Pero además le dan mayor apalancamiento a Irán y eso se refleja en esas 12 condiciones que ha puesto el régimen de Terán. Es decir, a tal punto es ilógico esto que acaba fortaleciendo precisamente a aquella contraparte que debería haber contribuido a debilitar. Y los grandes ganadores en esto, los rusos. Los rusos que además vienen ganando en Siria y que prácticamente han ganado la guerra en Siria. Y con los cuales ha empezado a haber acercamientos también entre Europa, en particular en Alemania y Rusia. Es decir, ahí los efectos de esto es como un efecto mariposa en el que el pequeño aleteo de la retirada anunciada de Estados Unidos del acuerdo tiene implicaciones enormes no solo en la región, no solo en términos de seguridad, sino también en términos económicos, en términos de la relación de fuerzas entre las grandes potencias y en términos mismos de la gobernanza europea y del rol de Europa en el escenario internacional. Porque esto además claramente debilita el prestigio europeo en la medida en que verá derrumbarse una obra en la que también fue fundamental el papel de alguien como Federico. Lo debilita lo puede salvar, porque es que además, si los europeos salvan el acuerdo con Irán, primero marchita o margina completamente Estados Unidos de los grandes asuntos globales, y luego vuelve y le da un protagonismo a Europa que ha venido perdiendo crecientemente desde la posguerra. El gran problema es que yo no creo que los europeos tengan como... No hay capacidad de salvar el acuerdo. Yo tampoco creo, yo creo que ellos son de los... La única posibilidad sería con Rusia, que Rusia juegue un papel de fondo. Sí, pero... Pero sería otro acuerdo distinto. Sería un acuerdo distinto, y Rusia, ¿qué interés tendría en este momento en enfrentarse a Irán para lograr lo que Trump quiere? O sea, ¿cuál es la lógica ahí? O sea, no había lógica. No, no, no hubiera su propio acuerdo. Yo le digo ahí que aparte, otro, digamos, que sale ganando en esto es China, Porque recordemos que, o sea, ¿cuál es el problema que tiene Estados Unidos en este momento? ¿En qué tiene? Potencias que están compitiéndole en poder, pero sobre todo están imponiendo un sistema de valores diferente en el mundo. Eso es lo que está pasando. ¿Quiénes son? China y Rusia. China es signataria del acuerdo. China está penetrando en América Latina, por ejemplo. China está compitiendo en los Estados Unidos en varias regiones. El problema este de la guerra comercial es justamente porque Trump lo tiene bien claro. Entonces, China es signataria del acuerdo y Trump le mete conejo también a China. China, ¿qué va a hacer? Lo mismo que Rusia. Aprovechar el escenario y captar aliados. Hay un discurso iraní desde el comienzo de la revolución y, claro, teniendo en cuenta que además la mayoría de los chiitas están en Irán, que Irán es el único país chiita en sentido estricto, y es que los chiitas son perseguidos. Y esto parece reforzar su discurso, su percepción de pueblo perseguido y marginado, que además tiene la posibilidad de arrancar o liderar una especie de gran cambio global en el mundo islámico. ¿Esto refuerza esa sensación de iraní? Yo sí creo, no sé. Sin duda alguna. Pero además no solo la refuerza, sino que induce nuevamente ese elemento de paranoia que es fundamental para todos los regímenes revolucionarios. Es decir, la sensación de que no puede confiar en el resto del mundo, la sensación de que está permanentemente bajo ataque, la sensación de que hay una especie de conspiración o de esfuerzo para socavarlo. Y ese es un elemento típico que lleva a la radicalización de regímenes revolucionarios. Y aunque la revolución islámica tuvo lugar hace ya casi 40 años, el régimen en su naturaleza y en su noción de sí mismo es y sigue siendo revolucionario. Entonces ese elemento adicional podría inducir una radicalización de posiciones de Irán, la toma de decisiones como las que ya se han señalado en términos de rearme, o agudizar el activismo y el injerencismo iraní en un escenario que considera que tiene que asegurar para preservar su supervivencia, precisamente ahora que no cuenta con ese parapeto que de alguna manera le brindaba el acuerdo. Laura señalaba ahora el discurso de Mike Pompeo en el Congreso, un discurso además muy belicista, muy beligerante, muy fuerte, y prácticamente deja abierta la puerta de una posible confrontación militar con Irán. ¿Estará cometiendo Estados Unidos el mismo error estratégico de Irak? ¿Pensar que Irán puede ser fácilmente derrotable y militarmente derrotable, e incluso cambiar un régimen por la fuerza? Es que la fórmula del cambio de régimen demostró su falta de funcionalidad y sus limitaciones en Irak. Es como estar reeditando un error del cual no se hubieran extraído ningún tipo de elecciones. Ahora, para añadirle más elementos, no sé, de diagnóstico casi patológico a lo que estamos presenciando, pues vemos un presidente que se aprecia de ser el dealmaker en jefe, el negociador en jefe, el experto en hacer tratos, con una serie de voces claramente guerreristas. Entonces, no hay tampoco ahí una armonía o una sintonía, ni una lógica que nos permitiera hacer una racionalización de todo esto. Pues mire, yo creo que... Nos quedan 30 segundos, Laura. Dale. No, yo no le apuesto a una confrontación armada entre Estados Unidos e Irán. No le apuesto, yo creo que Trump, a pesar de todo, es consciente de los peligros de eso. Lo que pasa es que las proxy wars sí se van a incrementar. O sea, eso sí, las guerras por interpuestas partes regionales sí se están alimentando. O sea, mejor dicho, no hablo en futuro, es un hecho, es una consecuencia, se van a agudizar. Yemen, Siria, Libia, Líbano. Bueno, Andrés, ¿y en qué quedamos entonces? Te quedan 10 segundos para hacer el cierre. Quedamos en que, como dijo Hamlet, el mundo está fuera de quicio. Dijo él, es una tragedia haber nacido para tener que ponerlo en orden. Por fortuna, nosotros no tenemos que ponerlo en orden, pero tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, incluso de racionalizar lo irracional para tratar de entenderlo. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos esta clara explicación. Gracias a ustedes. Cuando quieran, aquí estaré. Andrés, muchísimas gracias por participar en esta conversación. Es un placer estar aquí con Laura y contigo, Carlos Alberto. Bueno, hemos llegado al final de Punto Crítico. Los esperamos en una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!